De acá en más. Fabricio Ballarini, nuestro móvil terraza, porque estamos limitando obviamente la cantidad de gente que está en el estudio. Tenemos nuestro medidor de dióxido de carbono que está verde, nos marca que estamos bien, que la ventilación es adecuada. Y el móvil de Fabricio está en la ventana, en la terraza, en un cielo celeste que sale el sol. Investigador del CONICET, biólogo es él. ¿Cómo está Fabricio? ¿Cómo andan? Sí, completamente verde esto. Completamente verde, estamos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿de sustentabilidad o vamos a hablar un poco? Vamos a hablar de ejemplos de empresas sustentables. Voy a contar cuatro ejemplos que para mí están buenísimos, que son innovadores y son muy raros. El primero de todo tiene que ver con un planteo bastante lógico que es sobre las vacas. Sabemos que las vacas, gracias a los gases que generan los eructos, los gases que salen por otros lados, generan mucho metano y eso produce efecto invernadero. Lo que descubrieron unos científicos y lo están a punto de producir es que alimentando a las vacas con algas marinas, o sea, no con pasto común, reducen el 82% de esos gases. Por lo cual es una industria que de golpe empieza a virar a un mundo sustentable con un componente completamente distinto que es algas marinas. Esta publicación salió la semana pasada. Está buenísimo, alimentar vacas con algas marinas. Y reduce los gases en el 82%, es un montonazo. Porque la propuesta hasta ahora, perdón, Fabricio, era modificar nuestras dietas, ¿no? O sea, bajar el consumo de carne también como un aporte a... Exacto. Esta visión es, ok, dejemos las vacas, sigamos comiendo un poquito de carne, bueno, pero modifiquemos el alimento para ver qué menos producen. Bien, la segunda tiene que ver con los Legos. No sé si los conocen, pero bueno, los Legos son un material de plástico muy, pero muy famoso. Y lo que se plantea, gracias a las millones de cartas que reciben de chicos que diciéndoles, che, tenés mucho plástico, cambia, es modificar el patrón y la matriz del plástico y cambiar por una matriz que sea más sustentable. Se plantean de acá a cinco años cambiar todas las fichas de Lego, o sea, las nuevas, a una matriz que sea biodegradable. Así que es un desafío muy alto porque el plástico que tienen estas fichas es que son muy duraderos, encastran perfecto. Nadie encastra mejor, o sea, yo tuve mi hija más grande en 2001, 2002 nació. Y bueno, nada, plena crisis, no había importado nada y fue el momento en que empiezan a hacer esos tipos de encastres de industria nacional y eran problemáticos, o sea. Hay una diferencia. Hay una diferencia, sí. Sí, por eso van a gastar 400 millones de dólares solamente en la investigación de cuáles van a ser los materiales distintos. O sea, la propuesta es bastante alta. Bien. Por otro lado, te voy a contar una empresa de Dinamarca que es la empresa líder en producir energía. Hace tres años ellos producían toda la energía en base al carbono. En estos tres años modificaron toda la matriz y lo que están haciendo es producir plantas eólicas, o sea, ventiladores gigantes sobre el mar y hacen toda la energía sustentable. De hecho, acá cercano en Uruguay hay toda una modificación de las vías en las cuales podemos incorporar electricidad y tienen también toda una planta eólica muy, pero muy grande. Así que se consideró a esta empresa, se llama Oster, como la más sustentable del mundo el año pasado. Y por último, un caso muy, pero muy cercano que parece que no tiene absolutamente nada que ver, porque pensamos muchas veces en autos, en petróleo, en producción, que tiene que ver con el Banco de Brasil. El Banco de Brasil es la tercera empresa más sustentable del año pasado. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué hace de sustentabilidad? Sustentable quiere decir que le hacen poco daño al medio ambiente. O que benefician proyectos que mejoran el medio ambiente. Bueno, el Banco de Brasil puso 51 mil millones de dólares en proyectos sustentables y eso lo elevó por encima de casi todas las empresas de Finlandia, de Noruega, y lo puso muy bien posicionado porque está propiciando la inversión en ese tipo de energías y en esa recuperación del ambiente. Así que es el único que tenemos, el único representante en el top 10 de Sudamérica, el Banco de Brasil. Sí, después hay iniciativas más chiquitas, ¿no? Pero está bueno pensarlas desde la prohibición de las pajitas, ¿no? Desde hace un tiempo, el tema de atención ahora que hablábamos con Martín Yesa y la gente se está yendo a la costa, no tirar colillas de cigarrillos en la arena en la playa, ¿no? Sí, lo de las pajitas comenzó en Pinamar, precisamente con un proyecto que se llama Yo Amo Mi Playa, que una persona que vivía en Valeria del Mar, yo la conocí, y empezó, no sé, a juntar, a recolectar, a visualizar. Llegó una ordenanza municipal, después pasó a la comuna, pasó a la provincia y hay una provisión en todo el país y ya se está copiando en muchas partes del mundo. Claro, de los plásticos de único uso, ¿no? Empezar a pensar que tratemos de no usar plásticos que usamos una única vez y después los tiramos porque, nada, no coopera mucho tampoco con el medio ambiente. Lo peor de todo es el plástico ese de las bolsas, tratar de usarlo para otras cosas. Muy bien, Fabricio.